A mí no me importa si tú eres luchador, directora de una gran empresa o el presidente de la nación. Si viene una niña corriendo a ti con una banana en la mano y te dice esto es un teléfono y te lo entrega porque está sonando más te vale levantarlo y decir bueno, 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 ya estamos grabando roja en este momento. Exacto. Ya comenzamos. Sí, gracias. Y yo también soy su fan directora. Gracias. Y bueno, arranco el show. Arranco. Hey, gente bonita, qué tal? Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y esto es un segmento especial que se llama Les presento, donde de vez en cuando les traigo cosas que les presento. Hace unos días la gente bonita de que Tokey Fried Chicken me enviaron un dispositivo a la casa que igual si me siguen en Instagram ya me vieron que estaba posteando de esto, pero pues básicamente es un teléfono de cuerda y a luz de tremenda invitación de recibir algo de esta índole. Decidí hacer un video para presentarles el dispositivo y de paso también para hablar de la seguridad digital. Y lo digo porque si bien el bucket phone es eso, dos buckets de KFC bien bonitos atados por una cuerda, hay mucho que decir acerca de volver a las tecnologías. No sé si decir básicas, pero anteriores. Lo digo porque vivimos en la mejor era de la computación y a la par la peor. Es una situación como si se tratara de cualquier historia del universo cinematográfico de Marvel, ubicarlo donde en esencia nuestros superpoderes y todas las cosas nuevas que ahora podemos hacer o bueno, que pueden hacer los superhéroes también son sus perfectos archienemigos. Lo digo por si no se han dado cuenta que básicamente todas las películas del MCU son superhéroes versus villanos que tienen el mismo set de poderes, solamente que el superhéroe lo usa para bien y el villano lo usa para mal. Si no se han dado cuenta de esto, lo siento, lo siento, pero que les digo si es verdad. Vivimos en esta época donde podemos acariciar nuestra barra de metal y vidrio que llevamos en el bolsillo, o sea el celular. Y así como así llega una persona a la puerta del depa y nos trae comida. Pero a la par, así como tenemos ese superpoder, también vivimos en la misma era donde ya se reporta información privada, perdida, filtrada o robada hasta por los terabytes por parte de la Embajada de México en Guatemala, Pemex, la petrolera estatal, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como la CONDUCEF, el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria y hasta la Secretaría de Hacienda tiene historias de hacks, robos, pérdidas de datos. Mejor dicho, no es cosa pequeña, no podemos ignorar esto. Asimismo también vivimos en la era donde hablas de comida de gato con tus amigos o amigas y mágicamente en Instagram aparece un anuncio del tema y te quedas del me escucharon o me monitorea Instagram o es que son así de buenos los algoritmos de predicción de datos que saben que porque pasaste cerca a algún lugar o porque hablaste con alguien, a lo mejor te va a detonar el hablar de comida de gatos. No sé, pero si da miedito. En el 2018 Amazon se percató que en las tarjetas madres de una gran manufacturera de microprocesadores venía un extra chip ahí chiquitito escondido que no era parte del esquema del diseño original. Alguien más lo puso en la tarjeta madre y ojo, era un chip del tamaño de un granito de arroz que estaba hecho para levantar información medio indiscriminadamente del uso de la tarjeta madre, más que también permitía que alguien pudiera tomar control de la computadora sin que nadie se enterara. Y estamos hablando de un gran vendedor de tarjetas madre que quién sabe cuántas computadoras vendió con ese chip ahí puesto. Cuando compramos una tarjeta madre o una computadora con tarjeta madre, en esencia nadie se sienta a checar si todos los chips son los chips que deberían de ir. Nadie hace eso. Y justo como esto es un chip que está en la tarjeta madre, le podía dar la vuelta básicamente a cualquier proceso de seguridad, aún de software. Y ojo, lo importante aquí es que estas tarjetas madres se manufacturaban en China y fue justo cuando comenzó la paranoia de que Huawei no estaba haciendo celulares confiables para Estados Unidos. De ahí vienen, porque el tema es que hoy en día pasan tantas cosas en el mundo de la computación y del manejo de datos que como confías en quien cuida tus datos. Digo, esto es un tema inmenso y creanlo o no, esto ha hecho que muchas personas quienes necesitan de cuidar los datos que acumulan o que consiguen comiencen a tomar medidas bien extremas y muy divertidas de contemplar. Por ejemplo, si de puro chance ustedes tienen algún dato o manejan información que se tienen que resguardar de modos ultra seguros, porque les interesa por lo menos deberían de considerar que en la computadora donde la guarden sea una computadora que no tenga acceso alguno al Internet. Y cuando digo que no tenga acceso alguno, es que ni siquiera tenga el cable conectado, porque si ustedes deshabilitan el controlador de red en software, es posible que se active por su cuenta. Hace nada. Apple hizo una actualización a su sistema operativo para que el teléfono te notifique cuando las aplicaciones están pidiendo recursos del sistema. Entiéndase prende un pequeñito testigo para notificarnos que alguna aplicación o alguien está accesando la cámara del celular. Y ojo que todavía este testigo hay que dudarlo mucho, ya que es un foquito que se enciende vía software. Digo, si de verdad quisieran hacer testigos, seguro deberían de conectar esa led directo al circuito eléctrico que prende la cámara. Si la cámara recibe energía, el led también y tú sabes que está siendo activada. Pero como es por software, es ligeramente posible que exista algún proceso para que se active sin activar el testigo. Pero bueno, ahora vamos a confiar en Apple porque Apple en este tema al parecer sí está de nuestro lado. Parece que al hacer obligatorio el que se prende el testigo cuando algún programa pida recursos de la cámara, entonces ahora salieron a luz algunas aplicaciones que estaban prendiendo la cámara cuando no se estaba usando la utilidad de cámara. Una de estas apps Instagram. Cuando abrimos Instagram ya activa la cámara, así no estemos tomando fotos. Y qué fue lo que dijeron los Facebook cuando los cacharon haciendo esto? No, no, no es que la cámara tiene que estar prendida y caliente y activada en cualquier momento para que puedas entrar al sistema de cámara y pues por ejemplo subir una story bien rápido sin que suceda que vamos a la sección de cámara y entonces ahora te dice cargando cámara damos segundo que la estoy prendiendo. Ahí voy y listo. Hace sentido. Pero luego qué confianza nos da que Instagram no nos esté tomando fotos o grabando cuando estamos viendo Instagram? Saben? Está raro. Bueno, ahora tenemos que confiar en Apple y en Facebook. En fin. Y si es verdad que mucha gente que está haciendo uso de computadoras offline solamente porque esa computadora no se conecta al Internet. Para accesar los archivos de esa computadora tienes que prenderla en donde esté la computadora. Bueno, hay casos más extremos. Otra que está sucediendo es que muchas personas están comprando coches pre era de la computación para asegurarse que no quede registro alguno de viaje, transporte, uso y ubicación, porque desde los 90 se comenzó a implementar en los coches un estándar de diagnóstico de motor que se llama OBD2. Y el tema es que si bien OBD2 guarda información acerca del coche y acerca de los que sea que le dan los sensores y demás, sigue siendo datos. Alguien podría en algún lugar conectarse a esa computadora, obtener esa información de esos sensores que puede ser literal un le puso este tipo de gasolina, pero a lo mejor ese tipo de gasolina ya dice algo acerca de dónde has estado. Y si tienen otros datos de ti, a lo mejor pueden corroborar información y es importante que eso se resguarde en algún lugar. Y por consecuencia hay gente, ya sé muy paranoica que está buscando coches que existían desde antes de la época de OBD2 para simplemente no tener ni un solo dato expuesto por ahí y ni hablar de coches que ya vienen con su propio GPS. Si ustedes trabajan en seguridad informática y de verdad les importa su privacidad, es muy probable que comprar un Tesla no sea tan buena idea, pero en esto del desechar tecnologías nuevas para alejarse de no sea algún riesgo de filtrado o de que te roben los datos. Ahí les va mi favorita. Y esto comenzó a suceder muy en forma luego que Edward Snowden le dijera al mundo que los Estados Unidos están monitoreando todo lo que pueden monitorear, motivo por el cual mucha gente dijo entonces ya no puedo confiar en computadora alguna. Y como no hay agencias de inteligencia, estoy hablando del FBI, la NSA, las agencias rusas que decidieron que es mejor volver a la máquina de escribir. Y esto no es sólo un caso en particular de un departamento, el departamento de los loquitos, sino que de hecho al parecer sí se volvió práctica estándar en este rubro. A principios del 2014, el político alemán Patrick Sendsburg anunció que los funcionarios del gobierno de Alemania podrían si quisieran comenzar a usar máquinas de escribir, ya que el uso de esos dispositivos se les considerarían tecnologías imposibles de piratear. Ahora, en la Guerra Fría sí aparecieron tecnologías para piratear máquinas de escribir, pero los esquemas eran sumamente complejos a comparación del cómo se puede hackear, por ejemplo, no sé el envío de datos de un celular a otro celular por una línea supuestamente cifrada. Más o menos en esa época, eso el 2014 2015, el gobierno ruso también anunció que va a volver a usar máquinas de escribir y de nuevo lo hicieron explicando que quieren implementar un esfuerzo para evitar la piratería. Y es que ahí les va. El ex jefe del Servicio Federal de Seguridad ruso Nikolai Kovalev en 2013 aventó esta bomba desde el punto de vista de guardar secretos. Se prefieren los métodos más primitivos, porque una mano humana con un bolígrafo o una máquina de escribir es muy difícil de copiar. Ojo, no está diciendo que no se pueda, solamente que es muy difícil. El Departamento de Policía de Nueva York ya gastó casi un millón de dólares en máquinas de escribir manuales y eléctricas nuevas. Hay más periodistas. El Times de Londres tiene una práctica que creo que es como medio piratona para lograr que la gente sea más productiva en su trabajo, donde implementaron un sistema de altavoces que produce sonidos de máquinas de escribir, porque entonces así tú sientes que la otra banda está cambiando y entonces te pones a cambiar también. Pero porque funciona una artimaña así es porque la gente en el Times de Londres usa máquinas de escribir y es que suena rarísimo. Quienes usanamente en vez de usar Word docs o las millones de herramientas que hay para escribir textos se sienta con una máquina de escribir, escribir cosas. Pues es que ahí les va. Primero que todo, con una práctica así la única forma que cualquier otra persona puede obtener un documento es si se hace el documento ahí por una persona. Y si luego se lleva a cabo una entrega personal a otra persona, cosas que son muy difíciles de validar en los sistemas digitales. Y la otra es que si tú estás trabajando en un medio análogo, pues también está sujeto o sujeta a los límites del medio análogo. Si tienes tantas hojas puedes redactar tanto antes de que tengas que ir a conseguir más o si tienes tanta tinta se te va a acabar. Pero es que la computadora como que se presta para que tú comiences a guardar ahí en el escritorio sin tener cuidado. Si eres una persona que no le tiene cuidado a eso y eso puede ser un riesgo de seguridad. En fin, tecnologías análogas que funcionan y en eso les presento, porque son personas bien chulas y apoyan este canal y me tienen cariño. Como les había dicho, la gente de KFC me hizo llegar un dispositivo a casa. Es un dispositivo que, como dice la caja, es de altísima seguridad y que en sí es un bucket phone. Dos pequeños buckets de KFC y una cuerda de un metro y medio. Y lo bonito es lo siguiente. Los KFC lo presenta como un dispositivo que tú puedes usar para decirle tus secretos a alguien más sin acercarte. Así que pues si es muy útil en la pandemia. Además, como dispositivo no consume energía, es curiosamente fácil de transportar por su acoplamiento y además es prácticamente irrompible. Dicen los KFC ahí en la cajita que garantizan el 100 por ciento de la privacidad en tus secretos. Pero lo bonito es que déjenme decirles que podrían tener uno si ustedes se ponen las pilas. Ustedes, o sea, no el bucket phone porque el bucket phone no necesita pilas. Resulta que KFC está celebrando su 80 aniversario y por ese motivo va a regalar 80 de estos y ahí les va. Si lo quieren tener va a estar disponible para toda la República Mexicana y nomás lo único que tienen que hacer es inscribirse en KFC Secret 80 punto com. Dejo la liga aquí en la descripción donde luego van a estar haciendo un sorteo y no más por repetir y dejarlo en claro. Solamente van a ser 80 de estos como no quererlos. Es un dispositivo bien chido. En fin, gracias gente bonita KFC por creer en roja y dejar su cariño y amor, porque tengo que decir acerca del cómo, por un lado el tener tecnología avanzada nos ayuda para una cantidad de cosas, pero por el otro lado, pues por supuesto que con gran poder viene una gran responsabilidad y hay muchas cosas que preguntarnos acerca del uso de tecnologías viejas con fin de salvaguardar lo moderno, porque si estamos retrocediendo en términos de tecnología, pero lo hacemos para defender nuestra privacidad es un retroceso. O sea, estamos atentando contra la doctrina del progreso. No sé. Ojo, no es que esté necesariamente diciendo que las nuevas tecnologías son peores, es solo que las viejas todavía tienen cosas muy chidas. Y lo que sí es verdad es que el revivir las tecnologías más antiguas es más bien algo progresivo si lo tomamos desde el punto de vista que estamos priorizando el contenido sobre el medio, la calidad sobre la velocidad o la privacidad sobre la exposición generalizada. Y es que, por ejemplo, esto es algo que los fotógrafos y las fotógrafas saben muy bien. Es muy diferente hacer una sesión de fotos cuando tienes fotos infinitas, una cámara digital, cuando solamente tienes 30 tomas posibles en un rollo y ya, porque entonces ahí piensas muy bien cada foto antes de capturarla. Y luego de tomar las 30 fotos que salió, lo que tuvo que salir, luego cuidas el rollo con tu vida. Es un poquito raro pensar que en el mundo de la tecnología avanzada esto ya no nos importa tanto. Qué opinan de este tema? Me puedo clavar más si quieren y no más. Me gustaría dejarles la duda del dónde más hay una tecnología del ayer que sienten que aún hoy todavía podría ser muy útil. En fin, por eso mismo les presento y nos vemos en el próximo video. ¡Muah! 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 ¡Muah!